Seguimos en Radio Revista y nos metemos en la segunda media hora del programa. Como anticipábamos en el comienzo de esta emisión, este viernes a las 21 horas, se podrá ver en el microcine de LOA el film Secuestro y Muerte del director Rafael Filippelli. Y además, los cinéfilos tendrán la oportunidad de intercambiar ideas con el director porque Filippelli estará acompañando la película, como decíamos, este viernes a las 21 en LOA. Por este motivo estamos en comunicación telefónica con Rafael Filippelli. ¿Cómo anda Filippelli? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, muchas gracias por atendernos a estas horas. No, por favor. No, por nada. Bueno, Rafael, vamos a empezar por indagar sobre esta película por la gestación de la idea. ¿Cómo se gestó Secuestro y Muerte? Bueno, Secuestro y Muerte es una película que se basó en un texto no ficcional de Beatriz Arlo, en su libro La pasión y la excepción, que era donde contaba, no ficcionalmente, digamos, o interpretaba, lo que había sido el primer acto político de los montoneros, que habían secuestrado al general Aamburu y lo habían matado finalmente. Y bueno, la película luego va para el otro lado, no para el otro lado, sino para otro lado, dado que es una película de ficción. Y por lo tanto ahí la película se toma sus libertades, digamos, respecto del texto originario. Y no solo respecto del texto originario, sino respecto de lo que ocurrió realmente. Claro, claro. Me gustaría que nos cuente cómo fue la cocina del guión, porque sabemos que trabajó Beatriz Arlo, que trabajó Mariano Ginás. Sí, sí. Bueno, los dos primeros guionistas que trabajaron fueron efectivamente Mariano Ginás y Beatriz Arlo. Ellos escribieron, yo trabajaba con ellos, pero ellos escribían, no yo, una primera versión y cuando esa versión terminó yo volví a trabajar nuevamente con un viejo guionista mío, que es David Uviña, que retocó algunas cosas, modificó otras, luego fueron discutidas con los guionistas originales y ahí, bueno, quedó el guión definitivo. Claro, los cuatro, digamos, estaban ahí metiendo mano de alguna manera, ¿no? Sí, bueno, yo mucha mano no metía, salvo decía esto sí, esto no, digamos, lo que es el director, básicamente. Pero bueno, yo sabía la película que quería hacer, pero me parecía bien que la escribieran ellos. Y Rafael, ¿cuál fue el desafío artístico de llevar este libro, que luego se transformó en guión, al cine? Bueno, en fin, ahí hay dos temas. Por un lado, el tema central, vamos a decir, de la película, es decir, como cuatro muchachos muy, muy jóvenes toman la determinación de secuestrar a un expresidente de la República y hacer una especie de juicio de lo que ellos llamaban un juicio popular y luego matarlo. Pero por el otro lado tenía un problema, también uno podría decir incluso más cinematográfico, que es, bueno, ellos están encerrados 72 horas en una casa de campo y tienen tres entrevistas con él, en realidad no son entrevistas, sino, bueno, interrogatorios, digamos, en general. Pero el resto del tiempo, ¿qué hacen? Esa era un poco la pregunta que yo me hacía, ¿no? ¿Qué hace gente que está esperando durante dos días y dos noches, dos noches y tres días para matar a una persona? Mientras tanto, ¿qué hace? ¿De qué hablan? ¿Qué hacen? ¿Cómo se mueven? ¿Cuál es su estado de ánimo? En fin. Y eso era un tema importante para mí, digamos, porque efectivamente ahí aparece uno de los temas más interesantes, a mi modo de ver, que tiene el cine, que es cómo se narran tiempos y momentos muy acotados, digamos, muy, muy, que hay veces que uno ve una película y uno dice esto, ¿cuánto ocurrió en dos semanas, tres semanas, cuatro semanas? Esto no, eso se sabe que son dos noches, digamos, la que pasa. Claro, claro, claro. Y más teniendo en cuenta que lo que ocurrió ese día, sobre lo que ocurrió ese día, hay una sola versión y obviamente ustedes imaginaron, digamos, otro tipo de... o lo que pudo haber ocurrido, ¿no? Miren, en realidad la película es más bien, no es una película sobre un hecho histórico, sino más bien es una película sobre una forma de pensar la política en un momento determinado, digamos, que no era solo la Argentina, es decir, las regadas rojas estaban en Italia, digamos, no estaban en la Argentina, o sea que no es un fenómeno como siempre nos pasa, no es un fenómeno meramente argentino, digamos. Y entonces, bueno, había de ambas partes, a mi modo de ver, había una concepción simétrica, digamos, que era que la fuerza, el poder, la muerte, era la forma de llevar adelante las ideas políticas, ¿no? Claro, sí, la película intenta retratar un poco la filosofía de época, ¿no? Más, mucho, exactamente, usted lo dijo bien. No quiero usar la palabra filosofía porque me parece un poco pretenciosa, pero efectivamente, eso es lo que yo digo, una forma, una forma, digamos, o si usted prefiere una filosofía de una época y no una película de características historicistas, digamos. Claro, claro, claro. ¿Y cómo fue el trabajo con el actor que hizo del militar que es fusilado en la película? Mire... Con Enrique Piñeiro, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, para mí era una situación no demasiado novedosa, dado que en mi película anterior, Música Nocturna, él había sido el protagonista de la película, o sea, que era un actor al cual yo conocía muy bien, y que desde un comienzo yo pensé que él iba a hacer este papel, digamos. Bueno, ahí había un problema serio, digamos, y es que para mi modo de ver el personaje tenía que tener unos 10 años más de lo que tiene Enrique. Y bueno, ahí hubo que hacer un trabajo de maquillaje diario, digamos, para vegetar al personaje, cosa que lo puedo decir porque en el mérito mío creo que está muy logrado. Y claro, y otra particularidad que tiene es el de los bigotes, ¿no? Sí. Bueno, eso tiene que ver básicamente con lo que veníamos hablado antes, es decir, la idea de que efectivamente trabajar un momento, una historia muy particular, digamos, pero convertirla en otra cosa, es decir, generar una situación que mantenga un tema genérica sobre el hecho, y menos puntual, digamos, haberle puesto bigotes, se dice acá dos cosas. Primero poner de manifiesto que el original, Aramuru, no usa bigotes, y que efectivamente el bigote es casi como una característica formal, digamos, de un militar, ¿no? Es verdad. Por lo menos argentino. Sí, ni hablar, ni hablar del bigote, dice muchísimo. Sí, se parece, en realidad, si uno mira bien al personaje y toma elementos históricos, tiene más bien un parecido enganía que Aramuru. Es verdad, es verdad. Rafael, con la película ocurrió algo que está muy en boga por estos días, que es criticar a personas más por sus ideas y a veces sin escucharlas, ¿no? Porque se me hace a mí que muchas de las críticas que se le hicieron a la película por ahí fue sin verla. Bueno, si la película tuvo blogs, como se usan ahora blogs enteros, antes de que yo tuviera la primera copia, o sea que efectivamente... Un despropósito. Yo tampoco sabía cómo había sido... No, es un chiste, yo sí sabía cómo era la película, pero ya se escribía cómo era la película y qué elementos defendía, y qué sé yo, sin que lo hubiera visto, ¿no? Pero bueno, sobre eso no se puede hacer nada. Pero, sí, sí, pero más allá de que lo tomen chistes, también revela un poco lo que está ocurriendo, ¿no? ¿En la Argentina? Sí, en este momento. Sí. O es como una fotografía de lo que está pasando, ¿no? Se critica a alguien por una obra artística solamente por ideas anteriores sin siquiera ver la obra, ¿no? Bueno, ahí hay un conjunto de cuestiones, o sea, bueno, de alguna manera... Tanto los guianistas como yo, en mayor o menor sentido, cada uno en medida, cada uno de nosotros somos figuras más o menos públicas, digamos, nuestras ideas son más o menos conocidas, y bueno, por un lado viene eso, y por el otro lado viene el prejuicio. Sí, 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 prejuicio tremendo. Bueno, vamos a tener la oportunidad de verla este viernes en LOA, y ahí cada uno sacará sus propias conclusiones. Ojalá, ojalá. Y podrá intercambiar ideas con usted, que estará aquí. Bueno, sí, sí, encantado, yo voy para eso. Eso es lo lindo cuando el director acompaña la película. Es lo más interesante, ¿no? Además, es el primer lado donde se va a dar después de su estreno acá en Buenos Aires. Ajá. No se dio en ningún otro lado, salvo alguno que otro festival por el mundo. No se dio en ningún lugar más que ahora en Buenos Aires, que hace tres semanas que se estrenó acá. Ah, hace tres semanas, claro. Uno tiene la idea de que como se estrenó en el Bafisi, pasó hace un tiempo más... No, no, ese fue uno de los problemas más serios que tuvo la película. Conseguir un lugar de estreno y eso no fue sencillo. Tardó exactamente, usted lo dijo, tardó exactamente un mes la película en poder ser estrenada. Claro, ¿y eso tuvo que ver con la situación que vive el Cine Nacional de Salas? Yo creo que tiene que ver en primer lugar por eso, y en segundo lugar porque las autoridades del Instituto Nacional de Cinematografía no le prestaron la menor atención, es más, más bien trataron de dificultar el estreno de la película. Claro, claro, claro. Así que bueno, será una excelente oportunidad la de los santafesinos de poder verla este viernes a la película. Sí, para mí es muy importante porque yo quiero mucho Santa Fe además y tengo grandes amigos ahí. Sabemos, sabemos. Ahí iba, lo iba a sacar un poquito de la película cerrando la nota y lo iba a llevar a su relación con Santa Fe, su relación de amistad, y uno de sus amigos era Juan José Saer, ¿no? Muy amigos, sí, Juan. Es más, bueno, la gente no tiene por qué saberlo, pero yo hice una película. Sí, por supuesto, ahora le iba... Y bueno, en realidad, bueno, no solo Saer, más bien un pedazo de Palestina de Norte, digamos, Raúl de Feiro, también es muy amigo mío. Bueno, en fin, son muchos años. No, ni hablar. Te iba a preguntar si había tenido la oportunidad de leer el libro que salió hace algunos días, la zona de prólogos donde unos cuantos escritores y críticos hacen los prólogos de la obra de Saer, sabiendo que usted es un lector. Sí, 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 los leí, los leí, los leí, efectivamente, entre otras cosas, porque Beatriz... Ah, Beatriz está ahí, claro. Sí, escribió uno de ellos, sí, 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 sí. ¿Y qué le pareció la idea de...? Me parece una idea estupenda, efectivamente estupenda, y no sé cuál fue la repercusión que tuvo el libro, no lo sé todavía, no es de lo que yo me dedico, pero... No, se lo pregunto como lector a esto, como admirador. No, no, me parece una idea extraordinaria, y además el grado de representatividad, por así decirlo, que tienen todos los que han escrito ahí es realmente muy insondayable, digamos, ¿no? Sí, 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 es un colectivo de escritores y críticos de excelencia de la Argentina. Y hablando del documental que usted hizo sobre Juan José Saer, me gustaría que nos cuente, que nos recuerde algún momento de los que vivió haciendo ese trabajo, alguna anécdota, algo que nos pinte cómo fue ese trabajo. Bueno, Saer no era una persona muy trabajadora en ese sentido, digamos, y yo creo que, en fin, se metió en un baile que después, no es que se haya arrepentido, pero es ir a hacer una película en poco tiempo, y con él estando prácticamente en cámara todo el tiempo, era muy fuerte, o sea, y de golpe trabajamos dos horas o tres horas, y decía, bueno, ya está hoy, ¿no? No, no está, falta como seis o siete. Este, bueno, no sé si usted lo conoció, era una persona además muy agradable, muy simpática, y muy buen tipo. Sí, no, no, no recuerdo anécdotas. Sí, hay una anécdota interesante, que es, la película en realidad se firmó, no siguiendo el orden, la película cuenta un viaje de París a, bueno, a Santa Ana, a la Argentina, y nosotros empezamos filmando desde la llegada de él a la Argentina, y un tiempo después filmamos lo de París. O sea, que se filmó exactamente al revés. Al revés. Y pasó una cosa muy extraordinaria, y es que en ese tiempo, Saer había dejado de fumar. Entonces, durante toda la primera parte de la película lo ocurre en París. Él no fuma, y baja de la vivencia y empezó a fumar como un loco todo el tiempo, lo cual genera una especie de cosa muy loca. Qué lindo, qué lindo. Y, bueno, sin lugar a dudas, la imagen esa de Colastinet, de esa mesa, de sus amigos ahí, hablando, debatiendo, discutiendo. Bueno, yo cada vez que voy a Santa Fe, que voy bastante a menudo, a donde voy es a la playita de Rincón, donde se filmó una de las escenas más lindas para mí de la película, que es él mirando a unos chicos, jugando con unos caballos ahí al borde del río. Sin dudas. Bueno, Rafael, muchísimas gracias por la entrevista, y nos vemos este viernes. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y muchos cariños, ¿eh? Bueno, un abrazo. Y nos vemos allá, hasta luego. Adiós. Era Rafael Filippelli, quien estará este viernes a las 21 horas en Loa, estrenando su película Secuestro y Muerte, aquí en Santa Fe.